¡Ja ja ja! Pensaba que no nos íbamos a ver nunca. ¿Quién eres tú? Me llamo Ramón Salazar. Y soy el octavo señor de esta magnífica arquitectura. Yo he sido honrado con el maravilloso poder del increíble Lord Shadler. Y os he estado esperando, hermanos. No, gracias, bro. Mal, mal. Veo que es un poco rebelde. Si le preocupa su salud, le sugiero que se rinda ahora y sea así. Nuestra marioneta. Señor Scott, a diferencia de ella, usted no vale un centavo, temo decir. Puede morir. No pienso volverme como ellos. Nunca. Lo sé bien. Hallaremos la cura.